El hecho ocurrió en la avenida La Rosita con carrera 25, cuando, como se aprecia en este video, el conductor de una moto Big Whiz sale de uno de los talleres del lugar, intenta hacer un cruce prohibido y no se percata de que subiendo venía otro velocipo de alto cilindraje. Pese a que al lugar llegaron equipos paramédicos, no fue posible evitar el fatídico desenlace. La víctima fue identificada como Javier Vega, un ingeniero de petróleos natural de socorro, quien era reconocido como piloto de alta velocidad en Colombia. Sus compañeros lamentaron el accidente y la imprudencia cometida por el conductor que lo ocasionó. Al final, la policía escotó al conductor de la otra moto, que sufrió lesiones menores, a quien allegados a la víctima intentaron agredir.